En materia de explotación y comercialización de petróleo, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de sus productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Esta directriz dispuesta en la Carta Magna asegura el monopolio de Pemex sobre la explotación del petróleo mexicano, sin embargo no hace referencia a petróleo procedente de otros países, por lo que en principio una práctica que implique libre importación y exportación de petróleo y sus derivados no constituiría una acción anticonstitucional, aunque sí requeriría reformas a las leyes federales vigentes. Bueno, vamos a nuestro último segmento del programa y te pediría Luis entonces que menciones el segundo sector que privilegiarías dentro de la estrategia mundial para el crecimiento económico de México a partir del exterior y que entramos en algunas conclusiones, entonces si puedes entrar en el segundo sector. Yo buscaría una negociación ambiciosa para el sector de servicios de transporte en América del Norte. Después de muchos años hemos ya semi resuelto, está en curso la resolución. ¿El transporte terrestre te refieres nada más o el transporte aéreo? Todos los modos. Todos. Hemos resuelto parcialmente el problema del transporte, pero es una solución parcial y México su principal ventaja comparativa es la localización geográfica. La proximidad, sí. Sin un buen sistema de transporte los productos en México son caros y nuestras exportaciones no son competitivas. Entonces si no tenemos un buen cruce fronterizo y no tenemos una buena interconexión marítima, aérea y terrestre en ferrocarril y en camión, no somos competitivos. Entonces para que México pueda realmente aprovechar sus ventajas comparativas y podamos incrementar la rebanada del pastel, porque hay que recordar que el pastel no va a crecer mucho. Entonces si queremos una rebanada más grande tenemos que tener excelencia y no vamos a tener excelencia sin tener un buen sistema de transporte. En tiempo real puede entregar refacciones y puede entregar... China no puede competir con México cuando tomas en cuenta la distancia. Ellos pueden mandar un contenedor con pantalones de jeans y que se tardan tres semanas en llegar y cuatro semanas para estar en la tienda. México puede surtir en dos días y podemos tener los inventarios en México para surtir justo a tiempo la camisa que se acaba de vender. Así es. Pero eso no lo podemos hacer si no tenemos un buen sistema de transporte. Y más ahora por las compras en internet y todo ese tipo de cosas se pueden aprovechar muchísimo. Y lo mismo se aplica por ejemplo para el sector agropecuario. México podría ser la cocina de Estados Unidos. O la hortaliza también. La hortaliza, pero para agregarle más valor, la cocina. Les preparamos, pero para que llegue a tiempo necesitas un sistema que puedas mandarlo por avión cuando sea necesario, por barco, por tren. Entonces en México necesitaremos una amplia negociación con Estados Unidos y con Canadá en materia de transporte. Y sería altamente contraria. No, y además los tres estamos de acuerdo, Canadá, Estados Unidos y México, que la infraestructura en estos momentos es crucial para el crecimiento. Entonces, por ejemplo, modernizar nuestra frontera sería casi, digo, algo dado ya. Tendríamos que tener ahorita los grandes cruces, los grandes puentes, las grandes vías ferroviarias. Los grandes aeropuertos. Que crucen. Los grandes puertos. Exactamente. Totalmente. Y además son altamente creadores de empleo. Eso es, la inversión pública es donde realmente genera un efecto multiplicador mayor. Pero aprovechando estos pocos minutos que nos quedan, entonces habría que ver, si tienes esos tres candidatos ya a la presidencia el año que viene, en qué cosa deberían coincidir los tres independientemente de color de partido para que México, que es la octava economía exportadora del mundo, ¿no? Así es. Pudía eso, generar un poco más de la rebanada del pastel norteamericano y empezar a comer de otros pasteles que hay por ahí, por el mundo, que los tenemos un poco perdidos. No, hemos empezado. Este año el incremento de las exportaciones de México, América Latina, Europa e incluso Asia. Ya se empezaron a disparar, sí. Ya están creciendo tasas importantes. México es una potencia exportadora. Y yo creo que sería un gravísimo error que por un cambio de gobierno perdiéramos este dinamismo del sector exportador. Lo que necesitamos es un poco al revés, que el dinamismo y la excelencia y la calidad con la que exportamos se conviertan también en el catalizador del dinamismo, la calidad y la excelencia del mercado interno en México. Entonces, un poco, no tanto pensar cómo le hago para que no tenga yo más comercio internacional, sino más bien pensar cómo las prácticas que utilizamos para el comercio internacional las adoptemos hacia adentro en México. Y la otra cosa importantísima que discutimos hace rato es cómo hacerle para que más componentes mexicanos se incorporen en nuestras exportaciones globales. Es curioso, Luis, porque siendo un país altamente exitoso en el comercio internacional, digo, ser el octavo del mundo sobre 193 países que hay, no es poca cosa. Y a pesar de ello, sigue siendo como un debate que se quedó quizá en los noventas o principios de los noventas como si ahí viene el lobo. Nosotros somos el lobo. Nosotros somos grandes exportadores. México, si quitamos petróleo, México es un exportador más grande que Canadá, Estados Unidos. Entonces, China es el proveedor número uno y México es el número dos. Y vamos a superar a Canadá en absoluto en los próximos dos o tres años. Sí, en lo que no tenemos a veces el valor agregado suficiente. Porque no lo hemos querido ver como una oportunidad y lo vemos como un problema. Entonces, siempre estamos quejándonos. O el sector que le va mal dentro de este juego de ganar y perder, ese es el que se le pone más énfasis y no todos los que están ganando. Ahora, el sector donde más sexy hemos tenido en términos de nuestros volúmenes de exportación son electrónicos, que es el único sector. O sea, si tú compras un televisor en Estados Unidos, puedes apostarle al vendedor que el televisor está hecho en México y vas a ganar la apuesta la mayoría de las veces. Y la gran ironía es que para la exportación de ese televisor, el arancel que cobra Estados Unidos es cero, pero cero para todo el mundo. O sea, México no tiene preferencia. Y los insumos que utiliza México también entran a México con cero arancel. O sea, el sector donde más hemos tenido éxito es el sector que está menos protegido. Así es, el más liberalizado. El más liberalizado. Entonces, yo creo que es un buen síntoma del efecto positivo que puede tener la liberalización. Otro ejemplo muy importante es el vino mexicano. El vino mexicano se ha convertido en un vino de exportación de alta calidad gracias a la apertura comercial que lo puso a competir. Pues creo que hay un gran, gran tema. Si realmente no solamente vamos a salir, digamos, sin demasiados raspones de la crisis y además vamos a darle vocación al país. Creo que esta es una de las vocaciones que sí tiene el país. El ser un país altamente competitivo en términos comerciales. Pues es uno de los temas que, insisto, habría que poner en las plataformas de todos. A mí lo que me gustaría que dijera un candidato, cualquiera de ellos, sería lo siguiente. No vamos a tomar la crisis internacional como pretexto para no crecer. O para cerrarnos. O para no crecer, para nadar de muertito. O es que no crezco porque los Estados Unidos... Porque no, es que hay una crisis en Grecia. No, no. Yo creo que al revés. Vamos a tomar la crisis para hacer aún mejor las cosas y entonces sentar las bases para un crecimiento explosivo que México puede tener y va a tener si nos atrevemos a hacer bien las cosas. Entonces, agarrar un poco el contexto internacional complejo, no como un pretexto para no hacer, sino como el fundamento para hacer más y haciendo más, crecer más. Pues creo que es un buen corolario del programa que hemos tenido. Te agradezco muchísimo, Luis, tu presencia en Foro Mundial. En efecto mundial. Y espero que los televidentes hayan podido ver la importancia que tienen estos temas que estás destacando. A mí me pareció desde el momento en que te escuché en esta conferencia que era importantísimo que se difunda más esto, que se escuchen más las oportunidades que hay tanto en foros regionales como en el que hablábamos del Pacífico, como a nivel sectorial que tú has manejado un par. Creo que habría otros en la mezcla, a lo mejor tendría que ser un poquito más compleja, pero tomo de manera muy cercana estas dos reflexiones en materia energética, en materia de transportes, que sin duda, el regional y del punto de vista de detonar el desarrollo, la infraestructura, pues son fundamentales. Es que, Luis, pues estás invitado cuantas veces quieras al programa, te agradezco mucho y espero, amigos televidentes, que hayan ustedes disfrutado del programa. Muchas gracias, Luis. Encantado, mucho gusto. Hasta la próxima semana, nos veremos nuevamente en Efecto Mundial. ¡Gracias!